Fuiste tú Lo tuyo fue el intermitenio y la melancolía Lo envío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un blues Fuiste tú De más está decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no se te rozas Jamás te dije una mentira o te inventé un llantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz Que se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo La estocada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Dilo Fuiste tú Aquel que dijo que al besarle le temblaba el suelo Ni pediste que te acompañe Después será tu tierra Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisiera Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz Que se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo La estocada muerte Nada más que decir Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz Que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo La estocada muerte Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú 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 Gracias.